¿Cómo se puede compartir las prácticas entre el sector gobierno, el sector privado y el sector civil? Bueno, pues el INEA hoy por hoy para el área de responsabilidad social en nuestra empresa es un aliado muy importante, tan es así que después de cuatro años de operación ininterrumpida en diferentes estados de la república, en 2018 masificaremos nuestro proyecto a nivel nacional, lo que quiere decir que todos los servicios del INEA estarán siendo ofrecidos a la totalidad de nuestras clientas en el país buscando disminuir su rezago educativo. Este beneficio se va ampliando a todas las familias y desde luego que para Compartamos Banco pues es muy importante que aprovechen esta oportunidad. Yo les diría que es una responsabilidad conjunta el rezago educativo que hay en nuestro país, que no podemos hacer como que no pasa nada y quedarnos estáticos, sino al contrario, que tendríamos que todos tomar la responsabilidad que nos toca desde el lugar en el que nos encontramos, en el sector en el que trabajemos y poner cada quien nuestros esfuerzos y nuestros recursos para que nuestro país salga del enorme rezago educativo que tiene y eso es responsabilidad de todos. Entonces les diría que se responsabilicen y que nos ayuden a sacar adelante al país a través de la educación.